Así que sin duda es un duelo en el que podría levantar cabeza la Universidad César Vallejo, aunque con lo que es una plaza visitante. Vamos a ver cuando ospita el señor Pablo López, señores, y de esta manera nos dice. Va a tener seguramente Garcilaso la oportunidad de demostrar sus armas ofensivas, pero luego me parece que Vallejo puede salir conforme encuentre esos espacios en la mitad de la cancha. La pelota del centro todavía le cuesta retener la pelota, ahora Vallejo, ¡qué tapadón, señores! El remate de larga distancia que llega a cargo de Enrico Garci. Y ahora tiene este reto de sacar ese mal momento deportivo Garcilaso, está metido Beltrán. Atención con esto, es el impacto de la pelota y ahora cabezazo, ¡otro tapadón! ¡Qué bien atajó el portero grado para la Universidad César Vallejo! Tuvo la chance, Lojas. Y es bueno el gesto, ¿no? Cómo termina. Muy bueno. Y además con el bote pudo ser letal. Pero también la forma como Vallejo suelta las marcas en una pelota de tiro libre llama mucho la atención. Una defensa que aún no termina de cuajar en el sistema de Roberto Mosquera. Por ahora lo sufre el elenco visitante, hablamos de la Universidad César Vallejo con su antes ataques de Deportivo Garcilaso. El córner de Alexi Gómez al centro, vuelve a pasar la pelota sola, solita. Los cómodos que se están sintiendo la verdad en estos primeros minutos. Y Carlos Grado aprovecha para dosificar un poquito y hacer algo de tiempo y lo sanciona Pablo López. Ya le había advertido la amarilla para Carlos Grado. Pelota que no le iba a llegar a Osnar Noronha. ¡Qué bien para ganar la cabello! Ya lo tomaba ahí de los hombros Jorge Bazán a cabello. Señores, hay falta. Gana este tiro libre la Universidad César Vallejo y además ha amonestado Jaime Piñe. Sí, el segundo amonestado en el partido, el primero en Deportivo Garcilaso. Jorge Bazán ha sido amonestado, es la tarjeta amarilla para el Vendaval Celeste. Es la segunda tarjeta amarilla en el torneo apertura para el futbolista. Va encontrando Vallejo algunos espacios en la mitad de la cancha. Conserva la pelota para luego poder tener un poquito más de profundidad. Pero si la pelota justamente no pasa por Jairo Vélez, muy pocas opciones de poder armar y tener, digamos, un juego mucho más profundo en ataque al cuadro de Vallejo. Jairo Vélez es importante. Si no está Vélez enchufado, Vallejo tiene pocas opciones de la mitad. Y aquí justamente está listo Jairo Vélez para el impacto de ese balón. Así la pone Jairo Vélez la pelota arriba. ¡Cabezazo! ¡Qué bien tapó barrigas para Deportivo Garcilaso! Termina apagando el incendio, pero una más va a atentar a la Universidad César Vallejo. Había ahí una indicación particular para algunos jugadores, señores. Cuando está la orden de Pablo López. Así le pega Jairo Vélez la pelota arriba. Ya se iba cerrando. Pone los brazos arriba también el portero Vargas. Se salva el rico Garcil. Tiene estas cosas Jairo Vélez. ¡Qué bien aprovechan los balones de Deportivo! ¡Qué sutileza para pegarle de derecha o de izquierda! Maneja ambos perfiles de Jairo Vélez con mucha precisión en ambos casos. Y ahora les quiero comentar lo siguiente. No seas un hincha bamba. Apoya tu equipo. Contrata L1 Max en L1max.com. L1 Max, me gusta. Para el ataque va Lavallejo. Tocaba cabello. ¿Y ahora dónde? Tiene cualidad para el juego aéreo. Pero luego he pedido una mano. Me parece que no hubo nada. Ya va Chicaiz ahora el remate. Tapagrados. Le va a quedar a Semisterra, Semisterra, Semisterra. ¡Gol! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Anulado. Vamos a verla. Veremos, veremos si existe o no. Es Adolfo Huanca, el asistente de Madre de Dios. Ahí está, está fuera de juego en esta acción. En este caso optó como prioridad, ¿no? Finalmente volver ahí y desempeñarse en tierra ecuatoriana. Una vez más en su larga trayectoria. Ataca Lavallejo. Mena, Mena, el cabezazo. Correcta reacción del guardameta Vargas para Deportivo Garcilaso. Calienta los motores. Alexi Gómez pone la pausa. Desde el medio campo se va a encargar de elaborar ataque. No va a alcanzar la Bazán. Bazán había metido un freno de mano increíble. Y Alexi Gómez le plantea un pase muy adelante de la posición de Coco Bazán. Y ya no pudo volver. Pero eso no es excusa para el estado físico que demuestra Coco Bazán. Diferente al del resto de su compañero. Que sí están corriendo a la cancha. Y Bazán está, creo yo, dos cambios atrás. Y por eso encontramos tan atractivas a Banda Izquierda Deportivo Garcilaso. Porque mezclas no solo a un hombre técnico como lo es Gómez. Sino también a uno veloz como lo es Bazán. La descarga que va a llegar todavía es para Cabello. Mete el balón al centro. Barreto, ¿qué pasó ahí? Ataca ahora a Lavallejo a través de Jairo Vélez. Pelota cruzada. Barreto, péguele usted. Barreto, péguele usted que tiene buen pie en Madrid. Y aquí se termina enredando la gente de Roberto Mosquera. Ahí no hay nada. Pudo ser una intervención directa en esa pelota que suelta Cabello hacia el centro. Pero no se animaba Barreto. No hizo el gesto y se la deja al final. A Bélez no tomaba la iniciativa de poder hacer daño de manera directa al arco del Rico Garcil. Perdieron sincronización. Rosa María. Sí, Jaime. Un minuto más cuando se cumpla el tiempo reglamentario. De acuerdo, empezó Chicaiza. Ahora la cambió. Está la pelota cruzada. Ramírez y Simisterra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Lo que se acaba de perder. El pedacito de cielo no lo puede creer Simisterra. ¡Qué buena pelota! La termina colocando Erinson Ramírez. Pero ahora se salva la Universidad César Vallejo. Casi, casi que llega primero. Esa sociedad es la que más frutos le dan. Ataque al cuadro de pedacito de cielo. Tanto Chicaiza como Erinson Ramírez conectaron pases para que luego llegue esa asistencia. Que tenía que ser gol para Simisterra, pero que llega tarde al encuentro de la pelota. La más clara para el cuadro local, seguro que sí. Pero un primer tiempo que con justicia hubiera sido por lo menos un gol por delante del marcador del cuadro deportivo Garcilaso. No lo aprovechó. Vamos a ver cómo nos presenta la tónica del segundo capítulo. Cuando los técnicos ya presenten seguramente su replanteo del juego. Justamente el tablero electrónico corroboraba lo que nos contaba nuestro compañero y amigo. Jaime Piñe, un minuto más en esta primera parte. ¿Le gusta el look de Simisterra, señor Julio Viches? Sí, sí, sí. Claro, jugadores sí me presentan. Muy cano, ¿viste? Sí, sus looks muy diferentes y atractivos. Se lo haría usted. ¿Ah? Se lo haría usted. Yo creo que me queda ya muy poco pelo para hacer este tipo de look, pero no lo descarto, Rosa María. El de Chicaiza también podría ser, ¿ah? Hay variedad. Al menos acá Samuel Follin me ha dicho que se lo podría hacer en cualquier momento. Muy bien, señores. Cuando retomamos aquí el fútbol del Inca Garcilaso de la Vega, pita el señor Pablo López. De esta manera nos dice que ha terminado el primer tiempo sin goles desde el Cusco. Cuando pita, señores, Pablo López, de esta manera nos indica que estamos viviendo ya el segundo tiempo del duelo que enfrenta a Deportivo Garcilaso en la Universidad César Vallejo, válido por la fecha número 5 del torneo de apertura de la Liga 1. Te apuesto. Y rápidamente busca hacerse, busca conquistar la pelota, Enrico Garci. Avanza, progresa a través de Alexi Gómez que se anima, manda la pelota larga, se le complica más grados. ¡Qué sorpresa es Gómez, dicen que entró! De acuerdo, Jaime, el pitazo de Pablo López, la pelota que está arriba, ahora le pega. No iba a hacer daño finalmente al arco de Grado, sigue intentando el García y rebote Grados en dos tiempos. Para apoderarse de esa pelota, para apagar el incendio que intentaba fabricar el pedacito de cielo. Ya tenía mucha fortaleza, justamente las pelotas quietas, los tiros libres, Deportivo Garcilaso, no tanto en sí en la elaboración, en la asociación. Pero bastantes formas ha demostrado para poder atacar. No la eficacia del caso, pero sí las formas y los hombres para tener versatilidad en el ataque, el cuadro de pedacito de cielo. Ataca Deportivo Garcilaso, tensión con esta, más Carlos Díez, y ahora el remate, que cerca estuvo. Se terminaba animando al final Chicaiza, otro de los elementos, otro de los hombres. Con buen pie, y que normalmente se anima también cuando tiene la posibilidad en este tipo de remates. Estamos repasando aquí. Cómo es que termina perdiendo la pelota la Universidad César Vallejo, y de eso saca ventaja, saca provecho. Bueno, Chicaiza. Balón que se disputa en el medio campo. Grados. Perea. A la persecución iba Simisterra. Johan Madrid. Decide jugársela para Carlos Ascues. El dominio de Oscar Barreto alza la pelota. Pero no era finalmente para Jorleis Menas, que igual va a tener participación en esta. La va a arrebatar Deportivo Garcilaso. Alexi Gómez, Kevin arrancó. Pelota cruzada. Estaba listo Chicaiza ahora. Le va a quedar a Erinson Ramírez. Ramírez la descarga. Atención con esta. Va a cruzar o no el giro. Y ahora, directo al palo. Hasta el final lo ha dado absolutamente todo Carlos Beltrán. Buena aparición de Erinson Ramírez. Pero me gustó más lo de Alexi Gómez desde atrás. Tomando la iniciativa en el ataque de Enrico Garci. Y fíjate el detalle. Apenas intentó Vallejo salir un poco exposte finalmente. Me parece que también choca en la mano. Sí. Sí, en la mano de Carlos Grado. Pero apenas intentó Vallejo salir tocando la tenencia con la pelota. No tuvo la precisión. Y Deportivo Garcilaso aprovechó una jugada que pudo terminar en una mejor finalización. Atención con esta. El tiro de esquinas córner. Arriba la pelota. Cabezazo despeje de la gente. Trujillana. Una más va a tener. Empieza a fabricar Deportivo Garcilaso. La pelota arriba. ¿Quién la alcanza? No era Simisterra. Favorece al final a las intenciones defensivas de la Universidad César Vallejo. Que ya sumó a sus filas a Paolo Guerrero de manera oficial. Va a salir una carta importantísima para las ambiciones que tiene el elenco poeta en esta temporada. Tomando en cuenta que también van a disputar Copa Sudamericana. Qué linda tarea insertar a Vallejo en este equipo para Mosquera, claro, y su cuerpo técnico. Sin duda, es un reto, pero... Por supuesto que sí. Rosa María. Pero esta Vallejo va a tener que jugar para Paolo Guerrero después de esta, Jaime, porque está atacando. Aquí está Deportivo Garcilaso. El balón arriba, la saca Perea. Ahora el remate. ¡Gol! 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 Deportivo Garcilaso. Gol del pedacito de cielo, señores. Qué manera de llegar, qué manera de aprovechar. En un bombazo, fierrazo de más para el elenco. De que estaba preparándose antes del gol una variante. Estaba listo Frank Isique, el que se iba a retirar. Es el número 7, Oscar Barreto. Me parece que va a haber alguna modificación respecto a las variantes. Porque también está listo el 27, Alejandro Ramírez, para entrar en la Universidad César Vallejo de Trujillo. En breve te comento por quiénes serán las variantes. Conforme. Buenos detalles, como siempre, en la voz de Jaime Piñe. Isique, un elemento mucho más de marca, conservador, ¿no? Pero ya con el 1-0 en contra, otras son las opciones. ¡Atención ahora con Barreto! Decía presente también. Decía, yo también tengo los míos cuando le pego a la pelota, así con distancias considerables. Sin embargo, había una buena lectura por parte del arquero Vargas en Deportivo Garcilaso. Chicaiza. Cambia la orientación del juego, ojo con esta. Ha trepado a Alexi Gómez, también la va a tener Bazán. Hay respuesta, pero una más quiere Rico Garci. Erickson Ramírez. Pelota para Carlos Beltrán. Ramírez. Sigue combinando el pedacito de cielo, va Beltrán. Vuelve la pelota a Ramírez. ¿Quién se muestra? ¿Quién lo apoya? Ramírez, el mismo parece que le quiere pegar. Beltrán. Balón cruzado, el que va a recibir es Alexi Gómez. Se termina complicando, ya estaba afuera además, así lo indica Pablo López. De manos, los poetas. El bote le ganó a Alexi Gómez en la jugada anterior. El disparo también de Beltrán con esa velocidad y coge la altura del balón. Dificultó muchísimo el trabajo de grados. Vamos a los cambios, Jaime Piñe. Confirmaciones. Las variantes, las variantes en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Dos variantes. Se retira del campo el número 7, Óscar Barreto, y va a ingresar con la 8, Frank Isique. Por otro lado, se retira con la camiseta número 20, Osnar Noroña, y va a ingresar el 27, Alejandro Ramírez. Alejandro Eljarra Ramírez, que estuvo el 2019 formando parte del Deportivo Garcilaso en la Copa Perú. Ese equipo lo había conformado el profesor Juan Carlos Basalar. Excelente información, Jaime Piñe. Entonces tenemos ya en cancha a dos elementos más en la Vallejo. Frank Isique, Alejandro Ramírez, se retiraron. Osnar Noroña y también Óscar Barreto. Muy poca vinculación con el balón de parte de Osnar Noroña. Alejandro Ramírez también tiene mucho fútbol, mucha potencia por su costado. Así que vamos a ver cómo le cambia la cara al ataque. Isique necesitaba un hombre que tenga mucha más marca. Me parece que Isique está en un mejor nivel. Ahora, por algo fue suplente, ¿no? Por algo, en este caso, no lo consideró Mosquera para ser inicialista. Pero hoy por hoy se necesita esa mitad de la cancha mucho más marca. Tiene muchas libertades el cuadro de Deportivo Garcilaso, sobre todo en el trabajo con Chicaiza. Qué buen pase de Jairo Vélez. Recibe Alejandro Ramírez. Pelea hasta el final Ramírez. Encima lo tiene a Perleche. El que ha trepado, se mostraba como opción, era Johan Madrid. Sin embargo, combina para Frank Isique. Aquí va Madrid, la pelota arriba. Es otro cabezazo. ¡Qué cerca estuvo! Gerson Barreto, el ex universitario de deportes. Isique. Qué bien la hacía Isique. Buscando la presencia de Jorleis. Vena. Para intentar ganarle a Gaspar Gentil en Deportivo Garcilaso. Se va por toda la banda ahora, Gaspar Gentil. Termina quedando muy solo. No había apoyo por parte del compañero. Se la va a quitar la Universidad César Vallejo. Empieza a construir hasta que, ojo. Intentando buscar el camino por donde hacer daño a este Deportivo Garcilaso. Madrid. Alejandro Ramírez. Tendrá un mano a mano a Comperleche. Qué bien. Ahí está Alejandro Ramírez del balcón del área. Les pega Alejandro Ramírez. ¡Ay, ay, 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 ay! Lojas. Metido sin misterra. Le va a pegar Chicaiza. Ahí está Chicaiza, pelota al centro. Con un gesto post-ortodoxo. Igual quería meterse en esa pelea Lojas. La gana Chicaiza. Alza la pelota. Ahora viene el cabezazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Se salva la Universidad César Vallejo. Pero qué pelotita le soltó Chicaiza. Sí, tiene buen pie Chicaiza. Y si no es él, es Ramírez. O Gentile con su velocidad. Mira cómo pasó besando el palo derecho. Es de distancia considerable, pero a ver quién le pega. Está Chicaiza, está Lexi Gómez. Así le pega Lexi Gómez. La pelota arriba. Cabezazo. Tapas grados. Estaba una vez más Lojas. Siempre como chance ahí en el juego aéreo. Qué bien, ¿eh? Es una cualidad que ha perfeccionado en el tiempo. Y ahora está permitiendo además generar estas ocasiones de peligro para Deportivo Garcilaso. Para dar el vuelto a la Universidad César Vallejo. Con la pelota cruzó a Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez. Ay, 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 ay. En imágenes Perleche. Lateral derecho que tiene ahora el equipo local. Pelea Beltrán. Hasta el final y qué bien la ganó Beltrán. Se va a barrer Edgar Benítez. Impidiendo de esta manera el progreso cusqueño. Jaime, la próxima fecha. ¿Cuáles son los partidos de ambos protagonistas de este encuentro? En Deportivo Garcilaso es para... Cuidado después de esta... Atención con esta Lexi Gómez. Qué manos taca. Grados. Vallejo recibe a Huancayo 19 con 30 en el Manciche de Trujillo. Son los próximos partidos de ambos equipos que jugarán torneos internacionales. Y les comento además de que en Garcilaso se vienen tres variantes. Está listo Salazar. Está listo también Erick González y Anthony Gordillo. En breve te comento por quiénes serán las variantes. Hasta acá la Vallejo. Ahora está Jairo Vélez, Vélez, Vélez. Impetut de esas ganas de querer sacar esto adelante. Van la Vallejo. Frank Isique. Pelota que le va a quedar a Jorley Mena. Atención que podría llegar el empate. Aquí está Mena. Vallejo busca el empate. La pelota al centro. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya la tiene Mena. Aquí el despliegue ofensivo del equipo de Roberto Mosquera. Mena, pelota cruzada. No se la acomoda bien. Era buena la pelota que ofrecía Mena. Y ahora se viene la contra. Está Gaspar Gentil. El Garci. El Garci el segundo. El Garci el segundo. Pelota cruzada. Y con el taco. Va a despejar. Va a mover. Carlos Ascues, aunque ya antes me parece que se había paralizado. Algo ha pasado en el área. Sí, me parece que... Tendido Caicedo. Sí, es Caicedo. La pelota que sale con el jugador habilitado es Mena. Que va a buscar en el centro. Vamos de área a área porque esta jugada le queda muy atrás. ¿Qué pasó? Ahí pudo definir en primera, pero me parece que le queda muy atrás la pelota. Quiso acomodarse y ya no le quedó la pelota como quería al jugador de Vallejo. Luego, en el otro cajón, otra mala finalización cuando atacaba con cuatro hombres. El cuadro deportivo Garcilaso defendía con menos cantidad de elementos la Vallejo. Y así queda una opción más en el camino para el cuadro de Pedacito de Cielo. ¿Qué ha cobrado entonces Pablo López? Jaime. Sí, una falta. Y además tarjeta amarilla para el 33 Edgar Benítez. En esa jugada sobre Luis Caicedo, cuando rechazaba, llegó tarde, me parece, el delantero o el futbolista paraguayo. Y le cometió la falta y por eso fue amonestado. Te comento también de que incrementaron cinco minutos más en el partido. Cinco minutos más en el partido. Me parece poco, no sé tú, Rosa María. Me parece poco. Bueno, en estos últimos minutos se ha paralizado constantemente. Ha sido cortado bastante. Yo pensé que iba a meter siete, por lo menos. Pues ayer en el partido de Melgar con Comerciantes Unidos fueron siete minutos más. Y se perdió buena cantidad también el tiempo. El detalle de la lluvia también acompañando a todo el público ahí en el Cusco. Por ahora feliz la gente, los hinchas del pedacito de cielo. Va Alexi Gómez para ganarla. Pelota fuerte, alzada y ahora está pinta buena. Metido Gaspar Gentile hasta el final peleando. Gentile le fue con todo. Atención al defensor de la Vallejo. Se va a ganar también cartulina amarilla. Le cayó con todo a Johan Madrid. Se sigue pintando de amarillo varios elementos ahí en la cancha en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mala combinación ahora del elenco trujillano. Se vuelve muy impreciso y cortado el partido. Rosa María. Sí, Jaime contigo, a ver. Sí, la tercera tarjeta amarilla deportiva Garcilaso. Esta vez para el número once Gaspar Gentile. Y te confirmo la tarjeta amarilla para el miembro del comando técnico del profesor Roberto Mosquera. Víctor Muro fue amonestado también con tarjeta amarilla. El ex arquero Víctor Muro. Conforme. Aquí se viene Enrico Garcilaso. Gaspar Gentile. Y tapa ahora grados. Le va a quedar el bombazo. Gol. Gol. Gol del pedacito de cielo. Gol del Enrico Garcilaso. El deportivo Garcilaso que se hace fuerte en su casa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Qué manera de aprovecharlo. Qué manera de poner ese remate potente. Alexi Gómez. Es Alexi Gómez el que nos cuenta. Deportivo Garcilaso 2. Garcilaso pero finalmente encuentra una pelota que deja el buen arquero Grados. Que estuvo absolutamente sacrificado en los 90 minutos y más. En L1 Radio. Y Frecha Racuña hablaba de que el objetivo es campeonar. Tenemos un celebrado no a la Universidad César Vallejo. Lo cierto es que aquí en el Cusco no pudo. Ha ganado Deportivo Garcilaso el agradecimiento de todos los elementos porque son los primeros tres puntos. ¡Suscríbete al canal!